Así, quiero invitar a todos los varones, si pueden pasar aquí enfrente, por favor. Todos los varones que están presentes, pasen por favor enfrente. Y le digan más al joven que está aquí presente, venga, salúdelo. Y por favor, acomódense en un círculo aquí, junto a él, véngase para acá, mía. Rodiémoslo como varones que ya hemos hecho nuestro bar mitzvá. ¡Gracias! Voy a pedir que tome asiento en las sillas, si ya todos los saludaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!